Estamos en el Estadio Ecológico de la U. Aquí vemos un entrenamiento de integrante del Club de Fútbol Femenino de la UCR. Su nivel de competición les ha dado la oportunidad de brillar con varias medallas en torneos nacionales e internacionales. En el 2013 se coronaron campeonas en los Juegos Universitarios Costarricenses o Juncus con sede en la Universidad Nacional. Es un reto muy bonito, un grupo diferente, gente que estudia, gente que tiene objetivos en su vida a nivel profesional. Y a nivel personal es una población diferente, es una población muy bonita para trabajar. Ha sido una experiencia muy buena, me ha ayudado a crecer como persona, como profesional también. Me ha dado disciplina, me ha dado compañeras, me ha dado muchas cosas importantes. Hemos logrado obtener la medalla de oro y eso ha sido muy importante para nosotros. Nos ha integrado como grupos y nos ha hecho a cada una mejor persona y mejor en cada una de nuestras áreas. Seguir siendo campeonas de todas las universidades de Centroamérica es el reto que tienen fijado para el 2014. En abril próximo participarán en los Juegos Deportivos Centroamericanos Juduca, que en esta ocasión se realizarán en Nicaragua. En este acertamen se han quedado con la presea de oro en tres ocasiones consecutivas. Otro de los retos es lograr que las jugadoras novatas se integren al equipo, pues cerca del 80% de las futbolistas se retiraron porque ya han concluido sus estudios de carrera. La mayoría que están ahí entrenando son bastante nuevas, entonces estamos viendo a ver si se está armando un equipo bonito. Y sí, la idea es ganar en Nicaragua porque ya sería el quinto torneo que ganaríamos, entonces hay que defender ese título. Si está interesada en formar parte del equipo de fútbol femenino de la UCR, puede llamar al 84640135 con Xiomara Briseño. Los requisitos son que sea estudiante de la U, tenga un promedio superior o igual a 7 y que matricule al menos 6 créditos en el primer ciclo del 2014. Gracias.